Después de tanto tiempo que ha pasado Donde parecerá mentira, pero no me acostumbro Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos de estudo Y siempre vencer La vida me dejó continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber Si por si acaso tú también Necesitas No está de mal No está de mal No está de mal Hablar de veces De cuando no está de mal Y es que sí Respiro con un solo pulmón Y es que sí Todo se quedó por la mitad A medio vivir 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 A medio vivir